Y suerte, suerte es que le digo. Bueno, la mía está muy reciente. La mía fue hace cuatro meses. Ya, Jason, imagino que hace mucho tiempo. No, yo cuando... No, no crea. De vez en cuando a mí le digo suerte. No, mentira, no. No, yo hace mucho ya que ya no digo suerte. Es que ya estoy embalado, ya estoy por dentro. Y sí, se acerca el día. A tan solo dos, dos, dos días de que salga este mamonazo. Justo ahora, Ciro Quiñones y Jason Jiménez. A tan dos días.